antes de cerrar los ojos los labios y el corazón al final de mi jornada buenas noches padre dios gracias por todas las gracias que nos has dado con tu amor sin muchas fueron nuestras deudas infinito es tu perdón mañana te serviremos en tu presencia mejor a la sombra de tus alas padre nuestro abríganos quédate junto a nosotros y danos tu bendición queridas hermanas y hermanos muy buenas noches paz y bien hoy viernes acabamos de escuchar este corto texto este himno dedicado al señor justamente porque debemos nosotros primero sentirnos agradecidos por un día más de vida por el sustento diario que tenemos por el trabajo por la salud por la familia por todas las personas que tenemos que nos acompañan día a día y también porque el señor nos promete y nos dice que muy pronto estaremos en su reino a su lado en ese descanso en ese descanso que justamente este tiempo que este mundo que esta vida no nos da muy bien hermanos que el señor pues los bendiga y los guarde en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén paz y bien y y y y y y y y